Llegó algo muy importante, algo muy pero muy épico Así es cracks, llegó lo que todos ustedes esperaban Ladies and gentlemen Señoras y señores Hermanos y hermanas Futbolistas y basquetbolistas Los feos y los guapos Y no, no, no sé a dónde va todo esto A ver, sin desviarme del camino Les comenté que llegó algo muy importante Y ese algo importante es Sí, que llegó mi bailecito Mentira Por un demonio lo que faltaba Ok, ok, ok Papi Edson va a entrar ahora en modo serio Llegó los tots al FIFA Mobile Y para muchos de ustedes, aunque para mí también Es el evento más importante de todo el año Tienes razón lo que dice Así que el día de hoy toca jugar FIFA Mobile Aunque en este canal no solo jugamos FIFA Mobile También jugamos Dreamleague Soccer, Score Hero PES Mobile, hacemos modo carrera en FIFA 22 Traemos retos de fútbol O sea que si te encanta el fútbol Y te encantan los videojuegos Este, sí Este es tu canal Suscríbete Ya, ya, posi, posi Primero escogeremos un nuevo equipo Porque estoy con la camiseta del Manchester United Así que vamos a irnos al Manchester United ¿Dónde estás? Aquí está Los diablos rojos ahora son de Papi Edson Ahora quiero que vean el evento de los tots Un evento que de verdad Pues creo que es muy bueno Porque no le estoy entendiendo nada Ah, mamoncita, mija Les voy a ser muy sincero De todos los eventos del FIFA Mobile Lo que más me gusta es este camino Siempre, siempre me gusta continuar esto Seguir, seguir saltando obstáculos Hasta llegar a grandes jugadores Mira que hay jugadores buenísimos Como por ejemplo Este Todibó Ex Barcelona Me encanta 96 de media Me encanta también este Fred Que lo puedo tener Porque estoy en Manchester United Me encantaría sacar a Fred No estoy tan, tan lejos Bueno, a ver He avanzado He avanzado muy poco Si seguimos avanzando Podemos ver jugadores Como mira, mira, mira Lloris Qué porterazo señores Aquí Dani Parejo Semifenerista de la Champions League Con el Villarreal También Ay, 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 ay Luchito Suárez Sería epicardo conseguir a Suárez Y madre mía Qué defensor central La porte señores Y el jugador pues Para que todos quieren Seguro es Nabri A ver Vamos a comprar 2000 puntos de comunidad De los tots Vamos a pagar 400 FIFA Points Y posiblemente nos puede tocar Un jugador Abrimos el sobre Y eso que tiene un jugador Sí, 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 sí Que sea un buen jugador Por favor Atención Alemán Portero Noia Noia Ay, no Mamita mía Ortega 92 de media Oye, no está mal Ay, ajá También les quiero comentar Que tengo el pase de los tots Mira, ya puedo sacar Un jugador arriba de 91 de media Pues esto nos recompensa ¿No? Puntos de comunidad Tickets del tots FIFA Points Me van a dar Y al final me van a dar Un jugador de 93 de GRL O sea, 93 para arriba Está muy bien Primero vamos a abrir Este primer sobre Que es un jugador de 91 de GRL Claro Atención, mis amigos ¿Qué jugador traerá este sobre? Ahora mismo lo veremos Ahí se abre el team of the tots No sé, no sé, no sé No sé qué sea Medicapit Central Francia Olimpique de Lyon Y es Cakeret Cakeret Perfecto Y en las misiones de los tots Me faltaba abrir simplemente Dos sobres de recompensas De la comunidad Ya lo he abierto Ahora sí Ahora sí Esto, esto es, esto es, esto es Ahí está, está punto de comunidad Ahora lo que puedo hacer es Recoger un jugador Arriba de 89 de GRL Lo vamos a recoger, señores Espero que sea un jugadorazo Cha Oilo Sobre de misiones De introducción a los tots Atención Es un jugador Arriba de 89 Este jugador Tiene que ser Como mínimo Un 92 de media Por favor Portero alemán ¿Se van a tener repetidos? Pero si ya me tocó Pero ¿Eso se vale? Nos vamos también por aquí Al pase estelar Para ver que hay muy Pero muy buenas recompensas En este pase Aunque no sé Ahí sale un Eto Por ahí Después tenemos a ver Un Carlos Alberto Brasileiro Un Ashley Cole Que bien me caería Este Ashley Cole También tenemos un Peter Sech Amigos Peter Sech Por ahí Después aquí no va a estar Seedorf ¿En serio? Claren Seedorf Este tipo es mi ídolo Amigos míos Seedorf puede Y después como último jugador Chequense nada ¿Dónde está mi Eto? Samuel Eto Señores Increíble jugador El Cameroon Es que pues Lo podríamos conseguir Aunque ya el presupuesto Ya no me alcanza mucho Brothers Estoy a punto de irme A vivir bajo un puente Diles que no es cierto Ahora sí Lo que les gusta A todos ustedes Que gasten mis FIFA Points En la tienda Aquí nos encontramos Señores En la tienda Vamos a abrir A ver A ver A ver A ver Este sobre ¿Ok? Que me va a traer Si o si un jugador Arriba de 86 de GRL Jugador de los Tots Me va a dar punts de comunidad Tickets de los Tots Y también fichas de reservas Voy a pagar 1500 FIFA Points Amigos 1500 FIFA Points Por este sobre Y atención Atención Esta vez que no me estafa el FIFA Mobile Que no sea un portero alemán Cuidado Otra vez Francés Mediocampista Ay más bien defensor PSV de Enteoven Y es Es 87 Buscagli Ok Buscagli Bienvenido Muchísimas gracias Me iré a ofertas del evento Y aquí tengo más cositas para sacar Por ejemplo A ver A ver A ver A ver A ver 4 mil Esto me costaría 4 mil FIFA Points Puedo tener jugadores Mira Raspadori McGinn Carlitos Vela Mamita mía A este Carlos Vela Lo quisiera Verdad Pero 4 mil FIFA Points Es muchísimo A de Yemi Ay A de Yemi Lo tengo en el modo carrera Este crack Después Botman A ver A Ortega A Ortega ya lo tengo Por favor A Ortega lo voy a poner a la venta Ya tengo dos Ortegas Después No me interesa nada más De aquí me gustaría bastante Este Carlos Vela Pero también Hay otra manera de conseguirlo Mmm Nos encontramos en Intercambio cracks Porque queremos sacar A Carlitos Vela Para esto tenemos que dar Tres jugadores de De comunidad Vamos a dar a este crack También A ver A ver A quién A quién A quién A este Y a un portero Ok Confirmamos Estos tres jugadores Ahora tenemos que dar Diez jugadores Arriba de 85 De GRL Diez Tengo Diez Tengo Vamos a dar a Musiala Vamos a dar A ver A ver A ver También A Depay Lo lamento Depay Te vas a ir Hakimi Chiellini Ya son cuatro Cinco con Coman Seis con Cagliari Siete con Berman A David no lo quiero dar A este defensor tampoco Es que no sé A Reina lo voy a dar Ok Ya David está bien Nueve me falta un hito Un hito y va a ser Lautaro Martínez o Pavón A quién sacrifico Al Torito Martínez Vale Ya tenemos diez jugadores Arriba de 85 De GRL Ahora tenemos que dar También diez jugadores Con ochenta Naigolan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahí está Confirmamos Y ahora ¿Qué? Más cosas Ah ya ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Listo Ya tengo todo Ya estoy sacrificando prácticamente A ver Treinta Treinta y tres jugadores Si Estoy sacrificando Treinta y tres jugadores Para tener A mi carritos Vela Mamita mía Lo hemos logrado Cracks Si 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 Intercambio Completado Carlos Vela El mexicano Noventa y cuatro De GRL Se viene a mi equipo Como pueden ver Si ya de por si Mi equipo está muy bueno Porque miren También conseguí Al defensor central Dyer Conseguí a Fonte Pues tengo también A Witzel Ni que decir Que tengo a Cristiano Ronaldo Si Si Amigos Tengo a Cristiano Ronaldo A mi plantilla Todo un crack Pero a ver Porque estoy en cambio De jugador Vamos a hacer cambios Ok Carlitos Vela Va a ingresar En reemplazo De Erling Braut Hallam Por ahí A ver Ortega Mi portero En reemplazo De Ter Stegen Yo creo que si No Porque tiene más media Ortega Quakeret A ver Este tiene Va a entrar al medio campo Quakeret Porque está ahí Dyer A ver Para 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 Algo anda mal Hay que cambiar Esto por esto Y ahora si Ahora si señores Vamos a ir a cambiar Quakeret Puede entrar En reemplazo De Mason Mount Aunque Mount No sé A ver Mejor De momento Me quedo con Mount Vamos a revisar Mis incorporaciones Creo que son Tres incorporaciones O dos Ahí está Carlitos Vela Detalles Chécate 100 de GRL 100 de GRL Pues ya Más Los refuerzos De habilidad Carritos Verá todo Un crack Señores Vamos a ir a mi portero Detalles Y Vamos a darle Más refuerzos De habilidad A este jugador Vamos a subirle También de rango Porque no Les quería mostrar esto Cristiano Ronaldo Ay mamita mía Que jugador que tengo Si Aquí como pueden ver Estamos ya mejorando Bastante los refuerzos De habilidad De mi portero Ortega Porterazo alemán Señores Y ahí está Ahí está Mira mira Más 7 de GRL Lo bueno de mi equipo Es que ahora tiene 97 de GRL Ya estamos cerca De llegar a los 100 Chéquense que voy avanzando En el camino Donde me gusta Ahí pagué pues Más de 2000 puntos De comunidad Me dieron tickets Del TOTS A ver Ustedes recomiéndenme Hasta donde creen Que pueda llegar O sea Hasta donde creen Que se pueda llegar En este camino Mira por ejemplo Tal vez se puede llegar Hasta Gerard Moreno Tal vez se puede llegar Por qué no Hasta Lloris Se puede llegar Hasta Dani Parejo O por qué no Llegar hasta Luchito Suárez Que sería algo epic De verdad que a mí Me gustaría mucho A mí me gustaría mucho Laporte Un defensor central De jerarquía Porque un delantero Centro como Cristiano Ya lo tengo Medio centro También haría falta Pero un defensor Como Laporte Pues en cualquier equipo Caería muy bien Aquí también tenemos Ofertas de reservas De la comunidad Podemos gastar Estas fichitas Para también Pues nos puede tocar Algún jugador A ver si en este sobre Me toca algún jugador No Solo monedas Seguimos gastando Fichas de reserva Y en este sobre Me toca Ay sí Un jugador Venme 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 Brasilero Vamos Vamos Extremo izquierdo No 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 me lo creo Esto no me lo esperaba Les juro que esto No me lo esperaba Mamita mía Me tocó Neymar Junior Emoción Al cien por ciento Al cien por ciento Neymar Eso no me lo esperaba De verdad Sigo shockeado amigos Voy a abrir otro sobre Y espero que sea otro jugador No monedas Ya que tenemos a un tal Neymar Pues vamos a ponerlo al once titular Neymar va a ingresar en el reemplazo De Jack Grealish Nos vamos a ir a plantilla Y chequense este tridente Carlitos Vela Cristiano Ronaldo Y Sí, sí, sí Mis amigos Mis amigos Tengo a Neymar Junior Ahí está mi equipazo Cracks Vamos a jugar un ataque Enfrentado Me voy a enfrentar A ver a que jugadores Él tiene a Mason Moon Tiene por ahí a Van de Vick Kimmich Oye, tiene buenos jugadores Pero ahí está mi Neymar Ahí está mi Neymar Mi Neymar, señores Checa, checa, checa Checa este golazo Checate ese golazo Neymar Muy, pero muy bien Crack Vamos Cristianito Cristiano Qué buena Tómate la mamita mía Dos a uno Vamos, vamos, vamos Que se puede Atención Lo tiene otra vez Neymar El Suchipego El Suchipego Sí, señor Es que es Neymar Neymar siempre va a hacer Esos golazos Y lo tiene ahí Cristiano Mira este golazo de Cristiano Acomodadito Tómatela Cuatro a dos Papá, vamos ganando Vamos ganando Muy bien Lo tiene Héctor Mi lateral Qué buen pase ahí Cuidado, cuidado, cuidado Con Neymar Pick Tómatela Sí Así de fácil, señores Ya quisiera yo Un tiro libre, cracks Mamita mía Qué golazo Nos estamos mandando Ahí está Y está Neymar 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 No Pero bueno Lo tiene ahí Cristiano Pasa para Carlos Vela Al fin Carlos Vela Al fin va a aparecer Carlos Vela Y Carlos Vela Con qué golazo aparece Carlos Vela Es que de verdad Carlitos Vela es un monstruo Atención con Ribery Ribery para Neymar Tómatela 8-5 Papá Estamos destrozando Estamos destrozando Lo tiene ahí Carlos Vela Atención Qué lindo Pero Qué distinguido Por favor Señores El último de Neymar El último de Neymar Chica, chica, chica Este golazo Pack Pero Quería pasar al rival Pero ya Se acabó Gané 9-5 Ya en un próximo capítulo Vamos a jugar partidos online En el FIFA Mobile Donde vamos a poder utilizar A detalle A este crack de Carlos Vela Vamos a poder Ver qué tan crack es Este tipo Neymar Jr Así que Nada Y siempre vamos a disfrutar De los goles De mi comandante Cristiano Ronaldo Qué buen servicio Así que si quieres Que el próximo capítulo Del FIFA Mobile Sea jugando Puro, puro partidos online Donde vea mi nivel Bueno, nivel, nivel No tengo, ¿no? Pero A ver, me voy a tratar De defender Deja tu like Si quieres que juguemos Partidos online Pero también te pido Que comentes Tus sugerencias O sea, qué sugerencias Tú me puedes dar A mí para este evento De los Tots Porque yo de verdad En el evento Soy un poco noob Bueno, en todos los juegos Soy noob Pero sé que con tu ayuda Vamos a llegar lejos Y sacar buenos jugadores Así que Mis cracks Conmigo será Hasta un próximo vídeo Recuerden portarse muy bien Y hacer todas sus tareitas Chao, cracks Los amo mucho Es el FLAV, tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco